A Katherine Barriga, Katy, venga para acá Katinza ¿Cómo estás? Súper bien ¿Sabes qué, Katy? Continuando con el espíritu navideño Con toda esta onda de paz, amor Y cumplir sueños Vamos a ir a una nota en la que tú has participado bastante Por supuesto, a mí me enorgullece Y me llena de alegría Para hoy día que ustedes compartan con nosotros este caso Se trata de Jacqueline Una mujer que ha tenido muchos problemas ¿Les contamos que se trata de la gente? Mira, esta nota se llama Princesa por un día La idea es que las chicas, las mujeres Nos mandan una carta y nos dicen Yo quiero ser princesa por un día Veámosla ¡Suscríbete! 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 y de aquí va a haber otra cosa porque estábamos encerrados o sea, para mí es tan importante porque voy a cambiar mi luz eso es lo que yo más quería porque eso es lo que te llevó a escribir claro, eso es lo que me llevó porque mi autoestima está muy bajo pero ¿sabes qué? yo creo que en este momento que te relajes que pienses de otra manera vamos a dar un pasito si es importante ya ahora que vengan mejores tiendes yo creo que este día para ti va a ser muy especial y va a ser el comienzo de lo que pasa para ti así que no ponemos de pie nos vamos a ir a arreglar a poner bonitas y a hacer otra ya que ¿ok? ¿te parece? sí, vamos chao, hasta luego ya bien qué nerviosa, ¿ves? a ver ¡yo está en la frente! es que al lado de Caco hay gente social se relajó quiero un masaje ¿qué te pasó? alguien me voy a hacer yo con zapatillas y la zapatilla y yo voy por donde estaba echado ya, yo cuando pasé fue como que alguien me tomó así y me dijo ven para acá ¿te sentiste hasta tramposa? como que algo claro con donce enredo a la rueda y así no estoy enredando yo yo no perdí esto me siento ¿te sentiste consciente? me siento todo hasta que vivía para mí ¿qué estás por acá? son de nada ¿qué pasó? ¿y qué pasó con tu familia? fue un golpe duro pero al verme así me dijeron mucho que mejor que me muriera intenté quitarme la vida muchas veces ¿cuándo es o sentirte desesperada pero solamente por tu problema en falta de apoyo? no, la desesperación es ver después reaccionar y verme existiendo ¿qué otra cosa crees tú que tu marido admira de ti? que diga esa es mi mujer la valentía que es de una y la luchadora que soy porque yo a pesar de todo he sido luchadora porque igual trabajo ¿y yo no te veo ni? no no no, tuve ni yo porque la mamá me puso el amor que las ventanas se pueden abrir hola, hola 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 ¿qué podemos hacer en este pelo? ¿con servicio? ¿ya? ¿monbollado? ¿con ratito? ¿monbiado? que ñau ¿quiere gato? si, pero a pi ñau ya no se usa así ¿no? ¿no es algo parecido? si, pero a de gato guau guau ya ya y ahora nos vamos por ahí porque sí nos vamos a ir y ya que nos va a ir leo oculto estas cosas con esa si, pero que ¿y no vamos a enseñar ¿Qué te le decía? ¿De la justicia serrana y la favorita de la justicia? Dios mío, yo mejor. No lo va a poder creer. ¿Te cambiaste? No, es en realidad me cambiaste. Sí, porque estoy contenta. Sí, estoy contenta. Sí, estoy contenta. No lo quiero creer. ¿Habías visto alguna vez esta mesita preparada? No, no, no. Y vamos a ver otras cosas mucho más impresionantes que suceden. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta mesa toma vida, color, sabor? No. ¿De verdad que te vamos a sorprender? Mira que llegó por acá. ¡Exacto! Buenas noches, señora Jacqueline, así hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Bien. ¿Cuál es? Hola, mi nombre es Luis. ¡Mira! ¡Más que yo dije! ¡Gracias! ¡Gracias! ...cosa que yo nunca había comida y nunca había hecho preparar así frente a mis ojos ...algo preparado por el cocinero Por ahí nos contó un pajarito y aquí te voy a estar contando ...y a mi mamá, Martín, y a mi mamá ...y a lo que tengo con el chico ...porque le envió directo desde Los Ángeles, autografiado por allí ...que te lo pido mi dejo de la pareja ...y me virtuve cualquiera ...y te lo pido el padre de mi mamá ...y me la memoria de los que es tu padre ...con todo mi corazón ...de verdad ...de verdad, de verdad, de verdad ...te voy a comunicar... ...y me lo pido el coco ...y me lo pido el hombre ...que no sé No sabéis lo contento que va a estar él también con esto Por eso lo hace, porque lo agradece de corazón ¿Estamos preparadas para recibir otra sorpresa? ¿Tapamos los ojos? ¡Sí! ¡Y abran los ojos! ¡Y abran los ojos! ¡Y abran los ojos! ¡Y abran los ojos! Como tú, esta es muy bien que tú Se ha marcado, lo pido nuevamente más de más Ay, qué lindo, qué sé Y tú eres una princesa para los hijos, para los hijos, para los hijos No te pongas el ojo y ahora nos toquen los ojos Y ahora nos toquen los ojos Y en esto, siempre hay gente que nos ayuda Yo quiero agradecer a Joyería, a los hermanos Imani Que participaron también en dar esta alegría y compartir ¿Qué suena con esto? Bueno, igual desde la gracia porque nos sale la felicidad de las personas a ser esto Porque nosotros tenemos la oportunidad de realizar estos sonos Que para hoy no es un difícil Para mí era difícil porque tenemos los recursos que todos tenemos Que todos tienen Y les doy las gracias y que yo les espero Y a ustedes, al programa, a la señora de Hernández Y por haberme tomado cuenta De hecho, a pesar de mi discapacidad De que te salga en la misma Que reciban a querer hacer cargo de mí Nos dimos cuenta todos Que no es ningún problema Y que eres muy capaz y mucho más capaz Que da mucho más problema que cualquier persona A lo mejor en traslado Muy bueno, para nosotros es maravilloso, de verdad. Hay mil cosas de viento, soy como una pelu, que lejos va, y nunca hay más. Es tan fácil, imagínate que cuántos matrimonios se han casado, tienen su argolla, ella no la tenía. Y ahora la tiene. Y ahora la tiene. Gracias a qué? Gracias a Princesa por un día. Un aplauso grande para la Katy, muchachos. Katy, tenemos que seguir en esa senda. Me parece. Muchas gracias, Katy.